... Volvemos a salir a la calle para conocer aquellos negocios... ...empresas que han abierto sus puertas en este 2023... ...hoy vamos a centrar nuestro reportaje en este estudio de fotografía... ...y vídeo americano Phil... ...además tenemos que añadirle que se trata de un estudio abierto... ...por un joven de nuestro pueblo, hoy conocemos a David Fernández. Con tan solo 24 años, David Fernández daba el paso de abrir este negocio... ...que hoy vamos a conocer un poco más en profundidad... ...buenas David, gracias por atendernos en este negocio... ...que prácticamente hace unos meses que comenzó su andadura como tal... ...aquí en la calle Avenida de la Paz... ...y que, bueno, cuéntanos cómo están siendo estos primeros meses... ...de este estudio de fotografía y vídeo. Pues estos primeros meses la verdad que nada mal con lo que yo me esperaba... ...porque yo esperaba un poco menos de afluencia, un poco menos de carga de trabajo... ...pero últimamente, pues bueno, incluso he tenido que pedir que me echen una mano... ...porque tengo muchísimo trabajo en exterior y casi que... ...yo solo no puedo tener abierto este local. David, ¿por qué decides dar un paso adelante? Es verdad que terminas tu carrera, él es licenciado, perdón, graduado... ...en Comunicación Audiovisual, bueno, en primer lugar empiezas... ...pues a echar currículum por todos sitios, a hacer trabajos, a sacar fotografías en redes... ...¿por qué decides dar un paso adelante y abrir las puertas de un negocio como tal? Pues bueno, yo empecé lo mismo, eso, echando pues muchos currículums... ...trabajando en diferentes sitios que no tienen nada que ver con mi sector... ...como puede ser la hostelería, como puede ser también, pues yo que sé... ...agente de ventas en 30 sitios, ya pues por mantenerte un poco, ¿no? ...y trabajar. Pero a raíz pues de ciertos eventos que empecé a hacer, que me exigían pues... ...al final ser autónomo y todo el rollo, me di el paso de ser autónomo. Y con este año ya voy al tercer año de autónomo, que parece que no, pero es bastante. Y yo trabajaba desde casa. Y hablando un día con mi madre y con mi familia y demás... Es cierto que se pierde mucha clientela o que la gente no te conoce tanto... ...y me di cuenta también al hablar con mucha gente, que no saben que yo hacía fotos... ...simplemente porque no sabían dónde tenía el estudio. Yo trabajaba desde casa y eso era al final. Y bueno, a raíz de esa conversación, de un poco también la situación que pasábamos... ...y demás, dije, bueno, pues me voy a atrever. Pruebas, desde febrero, abres las puertas de este negocio. Es verdad que te exige pues una inversión, ¿no? Ya nada más que ver cómo lo tienes montado y que ahora vamos a conocer un poquito más... ...para que los vecinos y vecinas sepan los productos que ofrece David. Pues bueno, empiezas a probar y la gente, ¿qué tal? ¿Cómo estás respondiendo? Bueno, pues la gente bastante bien. Las cosas como son vienen bastante, aunque sea por curiosear un poco... ...y la mayoría sonan en mayoría amables y como siempre probando un poco... ...y preguntando los diferentes precios y los planes y participando de ellos. Y es que estamos en época de bodas, bautizos, comuniones... ...aquí vemos el teléfono no para de sonar, atendiendo a clientes... ...es una buena señal, ¿no, David? Sí, la verdad es que sí, es una buena señal, aunque a veces a ciertas horas... ...ya dices tú atenderlos, pero sí que es bueno siempre que estén llamando... ...que manden whatsapps, que si no les respondo en el momento... ...en algún momento les responderé, aunque tarda un poquito. Bueno, David, vamos a conocer un poquito más en profundidad... ...parte del trabajo que realizas, cómo son los estudios que tienes aquí... ...en lo que serían interiores, porque también vamos a hablar de esos exteriores... ...así que, ¿qué te parece si nos ofreces visitar tu estudio? ¡Adelante! ¡Vamos! David, bueno, nos adentramos en lo que sería la zona de estudios... ...es verdad que tú sueles jugar más con los que son exteriores, ¿no? Que quizás es lo que más se lleva ahora o es la tendencia. Hace unas décadas, pues todo el mundo optaba por ir a un estudio de fotografía... ...hacerse la foto quieto, parado, a hoy en día se llevan fotos dinámicas, ¿verdad? Sí, la verdad. Yo además opto por eso porque me parece que es lo que mejor está. O sea, bajo mi perspectiva, la típica foto de estudio, que de hecho me lo suelen decir... ...yo siempre recomiendo hacerlo en el exterior. Aunque parezca una tontería en cualquier lugar, que haya un poquito de naturaleza y demás... ...que tú te permita algo de juego. Ya no solo con las personas en plan el novio y la novia, sino con los niños y las niñas. Que permitan que ellos se relacionen, que anden un poquito, que haya un poco de espontaneidad. Eso da muchísimo a la fotografía y al final es lo que se refleja. Porque decirle ponte de esta forma, ponte de otra, no te muevas... ...y el típico fondo que puede encontrar en todos lados, a mí no me termina de convencer, personalmente. Pero también es verdad que cuando tenemos que renovar pasaportes, DNI, realizar cualquier trámite... ...es necesario hacerse esa foto burocrática, vamos a llamarla así, esa foto con ese fondo blanco... ...la foto típica de carnet. Para ello tienes habilitadas estas instalaciones que, bueno, por lo que vemos, tenés varios decorados... ...que me imagino que también irás ampliando, pues a medida que la gente te vaya demandando, ¿no? Exacto, yo pues en un principio compré los tres, cuatro típicos fondos, ¿de acuerdo? El blanco, que eso siempre es para el DNI y demás, que es lo más cómodo. Y aunque parezca así, solo esto, viene para extenderse hasta unos 10 metros, 12 metros de largo, ¿vale? Después está el rojo, el amarillo y el negro. Que eso ya, pues por diferente, se van comprando cada vez más, cada vez más. Y sí, mi intención es siempre, pues, ir comprando aún más y ampliando mi gama simplemente según demanda. De hecho, bueno, ahí tengo un cachito de césped que es muy chiquitito ahora mismo... ...pero que mi intención es que sea incluso más grande y con mucho más decorado y demás que... ...ya no solo de época, sino moderno para poder ofrecer, a lo mejor, cuando son estos días de lluvia, que son un poco más complicados... ...incluso falsear, que se llama, fingir que estamos en exterior y, a lo mejor, pues, dar ese juego también en el interior. ¿Qué tipos de fotos son las que sueles hacer ahora mismo aquí en interiores? ¿En qué te está haciendo? En interiores, pues, he hecho, por ejemplo, así recientemente, he hecho de bebés, así un poquito ya no sabría decirles... ...para, bueno, pues, para preparar simplemente lo que vienen siendo las típicas invitaciones de bautizos y demás. También he hecho por el tema de Semana Santa, en Semana Santa he hecho algunas, bueno, he hecho muchas en exteriores... ...que cualquiera que me conozca, pues, me ha visto un poquito, pero también he hecho algunas aquí en interiores con el fondo negro... ...a ciertas personas que me las han pedido, bueno, aparte de las de carnet, que las de carnet es un diario, que eso no hay ningún problema... ...pero así ahora mismo no hay ninguna más. Bueno, he hecho, mentira, de temas de ropa, ¿vale?, para fotografía de productos. Los típicos books, ¿no?, que a lo mejor te preguntan también de cara, pues, a presentarlos en currículos... ...o books profesionales, que también están muy demandados hoy en día y que también sueles hacer. Sí, sí, o sea, ya no solo books como fotos, sino que también hacemos, pues, se puede hacer video books. De acuerdo con el fondo blanco, se le da, pues, un pequeño texto y se le intenta un poco también que grabe eso y poder, pues, enseñárselo a la gente al final... ...con un fondo austero para que se fije solo en la persona y en cómo actuar. Todo eso lo hago. Sí, dígame. Vale, para septiembre, ¿no? Ok, pues, un momentito y se lo miro. Vale. ¿Qué día sería? Vale, pues, ese día lo tendría libre, en un principio. Vale, vale, pues, mireis, le he comentado ahora las condiciones, ¿de acuerdo? Como podemos ver, después de haber conocido el estudio de esos interiores que se realizan aquí en este estudio de fotografía y vídeo Americano Film, vamos a continuar, pues, hablando de este trabajo que se realiza y que no se ve, porque es verdad que mucha gente puede pensar, bueno, con una buena cámara está todo solucionado, David. No, error. Y es que, bueno, después de cuatro años de estudios profesionales, no es solo, es disparar y montar el objetivo y ya está. Después tienes un trabajazo, quizás el más importante, la edición, ¿verdad, David? Sí, pues, sí, yo siempre además digo que si yo echo dos horas en un lado, luego en mi casa echo el doble, o sea, echo dos horas más cuatro en mi casa. Es que sería más o menos así, esa es la media que suelo hacer, incluso muchas veces me llego a llevar, pues, editando fotos de que he echado en una hora, hora y media, me he llegado a llevar, pues, 12, 14 horas repartidas en diferentes días, por suerte, pero sí, es el trabajo más importante y donde al final se crea muchas veces la magia también, no solo en la cámara. Es verdad que cuando vamos a realizar esa sesión de fotos, pues, hay que mirar el exterior, el encuadre, la luz solar, hay que tener muchos detalles en cuenta, pero cuando se llega al ordenador, como estás diciendo, se hace magia. Háblanos de esa magia que hace el ordenador, pero para la que hay que tener una formación previa. Sí, bueno, a ver, es verdad que aunque tú en la calle necesitas, pues, al final que la foto quede lo más correcta posible para que no se te complique el trabajo, porque hay cosas que son, no digamos imposibles de retocar el ordenador, pero sí muy, muy difíciles y que te complica el trabajo un montón. Luego, cuando llegas aquí, se pueden hacer maravillas, como a lo mejor de una foto que tienes un estilo de verde, conseguir otros tonos de verde, conseguir apagar un poco un color en especial y subir otros, la luz, pasar una foto de color a blanco y negro, pero no en un blanco y negro que tú esperas normal como el que sueles encontrar en filtros de Instagram, por decir algo así, sino que profundizar un poco más, quitar algo de ruido de imagen, todas esas cositas que al final, quiera que nos ayudan, porque no es el 100%, pero ayudan a que la imagen se vea, pues, como hemos dicho, con ese estilo artístico que al final buscamos. Bueno, la gente quizás que nos está viendo en casa, pues, está escuchando teoría o no sabe concretamente de lo que les hablamos. ¿Qué te parece, David? Si nos lo enseñas aquí, podemos ver cuál es ese resultado de esa magia o cómo estaba la fotografía una vez que la sacamos o la extraemos de esa tarjeta de memoria y cómo queda, cuál es ese resultado final y que al final, valga ser la redundancia, David, es lo que crea tu marca. Claro, sí, o sea, bueno, eso es lo que crea la marca, pero enseñando más o menos, mire, yo, por ejemplo, pues me meto en diferentes programas de Adobe, no es solo, pues, el tipico, no, yo me meto en Photoshop, tal, no sé qué. Sí, en Photoshop se pueden hacer muchísimas cosas y al final es una herramienta muy útil, pero hay diferentes programas como el que más utilizo, por norma general, suele ser Lightroom. Vemos ese programa del que nos habla, pero queremos conocer más allá cuál es ese resultado o de lo que nos estás hablando. A ver, danos algunos planos prácticos para que podamos visualizar ese trabajo que te da. Sí, sin ir más lejos, ¿vale? Esta es una imagen que ya la tengo retocada, pero bueno, voy a tocar algunas cositas simplemente para que lo veáis. Así, básicamente. Yo de aquí puedo controlar lo que vienen siendo las luces, por ejemplo, en este caso. Aquí puedo, pues, unas iluminaciones, un tipo de iluminación que se llaman altas luces, ¿vale? Así, hablando un poco, entre comillas, técnicamente. Las sombras, incluso si quiero, pues, cambiarle la temperatura de la imagen. Algo de matiz, de verdes, de esto, de un poco así. Son cosas que parecen muy básicas y que, al final, en fotos en blanco y negro muchas veces no se notan tanto que al final es como estoy editando estas, pero que en fotos en color, como por ejemplo podemos encontrar aquí, sí se notan un poquito más. Esta sería la foto recién sacada de la cámara como tal. Es una foto correcta, que te puedes considerar bonita y demás. Yo a mí me gusta, no veo ningún problema, pero ¿cómo a mí me gusta dejarla? Esa es la cosa. Bueno, yo, por ejemplo, aquí, que tengo la imagen terminada, esa es la diferencia. Puede, a lo mejor, parecer imperceptible, pero los tonos de verdes cambian, el propio vestido de la novia un poquito, las luces, el marrón, todo eso va cambiando un poco. Son matices, a veces, que no es nada muy gordo, como tú dices, es que ha literalmente puesto a los novios en medio del mar y encima un barco. No tiene por qué ser eso, pero sí que es cierto que son unos matices que al final dan ese toque artístico que al final el fotógrafo, y muchas veces, bueno, el fotógrafo busca que no gusta y que al cliente es lo que busca, al final, y por lo que elige un fotógrafo. ¿Cómo es el estilo de fotografía, de imagen? Porque también tenemos que hablar de esos trabajos de vídeo que realizan, normalmente bodas, bautizos, comuniones. ¿Cómo es el trabajo final que viene buscando la gente que contrata tu servicio? Pues mire, normalmente, lo que más me suelen pedir es que, tras ver mi estilo de trabajo, la forma en la que yo trabajo y demás, lo que suelen buscar es esos robados. A mí me gusta mucho, al final, encontrar esos robados en diferentes sitios, como pueden ser tanto en las bodas, como me han visto en Semana Santa, como en las propias actuaciones de la Escuela de Baile Flamenco. Vamos a hacer un parón para la gente que nos está viendo. ¿Esos robados a qué nos referimos? A momentos en los que nos estamos posando, David. Exacto, simplemente que, como quien dice, el fotógrafo no está ahí, o tú no te das cuenta que está ahí, y te ha pillado una foto. Le ha pasado varias veces, por ejemplo, este año saqué a Carlos, el de la papelería, también el año anterior, en Semana Santa, el año anterior saqué unas cuantas más, incluso he llegado a sacar a familiares míos llorando, y muchas veces dice, es que no sabía que estabas ahí, y yo no me escondo. O sea, se me ve claro, porque además llevo una cámara que puede ser así de grande. No me suelo esconder, pero es cierto que nadie se espera que yo le vaya a hacer una foto a esa persona, o que a lo mejor. Pues son esos momentos que al final que tú estás desarrollando unos sentimientos que son reales, los que pillo. Y a mí, al final, lo que más me gusta, porque un posado, entre comillas, sabemos hacer todo el mundo, no habrá gente que se le dé mejor, gente que se le dé peor, pero cuando de verdad yo creo que la imagen transmite es cuando no nos lo esperamos, cuando estamos actuando de forma normal, y que siempre nos da un poquito vergüenza, porque no es la imagen que a lo mejor queremos dar del todo, pero nos causa ese sentimiento de decir, pero es que ahí estaba siendo yo, y ahí estoy demostrando de verdad lo que estaba sintiendo. David, ¿cómo se consigue eso? Porque tienes que estar alerta, para que la gente no se dé cuenta que está, aunque sí que estés presente. Sí, muchas veces he llegado a hacer fotos de espalda, o sea, no me he dado cuenta, he puesto la cámara aquí, y simplemente he hecho clac, y a ver qué salía, porque estaba viendo a alguien que a lo mejor decía, es que lo tengo que pillar, pero es que cada vez que eso, me gira la cara, lo que sea. Entonces pues, pongo la cámara en sitios donde no se lo espera, salen fotos algo raras, la mayoría de las veces saca incluso solo rodillas o solo codos, y digo, bueno, pues nada, me quedo sin eso. Pero es cierto que al final es estar muy atento y tirar muchísimas fotos, porque muchas veces, para asegurar que lo vas a coger, tienes que tirar muchísimas fotos seguidas para encontrarla mejor, porque no sabes en qué momento esa persona va a parar, y muchas veces llegas tarde. Yo he llegado tarde de, justo lo que estoy haciendo ahora, tiro la foto, y miro la imagen en la cámara, y imagínese, tirando un beso, y justo en lugar de tirar el beso, ya tiene la mano por aquí, ya ahí pierde, hay un montón de cosas, perdón, que al final, pues vas perdiendo, pero tienes que estar muy atento y ser muy rápido, y al final tener una experiencia también previa, porque yo no tiro la cámara en automático, yo la tiro en manual, yo toco todas las variables de la cámara, entonces tienes que tener la cámara y ajustarlo en las diferentes situaciones por temas de luces y demás, y tener cierta experiencia cogida en eso. Bueno, para las personas que quizás no valoran o piensan, ay, es que simplemente ha hecho una foto y ya está, vamos a recordar lo que nos estaba comentando David, es verdad que puede estar en una procesión, en una semana de la santa, tres, cuatro horas tirando fotos, pero ese no es el trabajo gordo, el más importante es el que se realiza aquí, en los ordenadores, en esos programas de edición, y que, bueno, ¿conlleva cada fotografía? ¿Cuánto tiempo puede tardar en someterla a esa exposición de luces, esos contrastes de color? Pues depende mucho, o sea, si son las primeras fotografías, suelo tardar más, ya a partir de la primera suelo coger el estilo que quiero y ya es mucho más fácil porque tengo cogido como la práctica de esa sesión, porque yo cambio mucho por cada sesión, cada sesión requiere unos cambios, cada sesión requiere un estilo, no es un estilo diferente al que yo tengo, ni me voy adaptando a los estilos de todo el mundo, sino en el sentido de que cada sesión te va pidiendo un cierto cambio en la imagen. Por ejemplo, vamos a hablar con propiedad, es verdad que estas son unas fotografías de boda, pero si nos vamos a la sesión que tenías de nuestras bailadoras locales, sí que veo que es un estilo como más duro, más sobrio, más señero, estamos hablando de un toque flamenco, con lo cual has querido transmitir otro cambio completamente o que la fotografía transmita otros sentimientos. Sí, además estas entrañas no solo una complejidad, editarlas, sino hacerlas. O sea, hacerlas es algo bastante complicado porque las tienes a distancia, tienes un teleobjetivo que se llama, el cual el mínimo movimiento es como si hubieses movido cuatro kilómetros en la cámara y no pillas el momento, es muchísimo movimiento, pillar el momento exacto, que muchas se van a la basura y además con muy poca luz porque en los teatros hay muy poca luz y al final adaptando la cámara, cuanta más luz quieres, menos velocidad, son técnicas, bueno, son cosas más técnicas, pero la velocidad de obturación simplemente es la velocidad a la que el sensor hace clac y capta. Cuanto más baja es esa velocidad de obturación, menos se congela la imagen, es decir, más borrosa te puede salir. Entonces, para coger más luz necesitas menos velocidad de obturación. Simplemente, así, básicamente eso. Entonces, yo la bajo mucho y hay muchas que se van a la basura porque salen movidas, porque no salen correctas, porque me enfoca atrás, porque se acaban de mover y el enfoque ha variado 0,5 milímetros, pero ha variado y ya no está enfocada. Al final es un poco eso. Por ejemplo, aquí podemos ver esta foto, por ejemplo, de Clara que cómo sale y esa sobriedad que le metemos un poquito aquí en blanco y negro y además pues tocándole un poco lo que viene siendo esa dureza y esa sobriedad. No es solo sobrio, sino además dándole esa textura, porque como podemos ver las texturas están mucho más marcadas en las fotos editadas que en esta foto. Aunque ahí se vean las texturas de típico traje tal no sé qué, en esta foto que os enseño yo marco mucho más las texturas porque creo que es donde se demuestran un montón también. Al final en el flamenco yo lo entiendo un poco así que es mucha dureza y algo muy sobrio, algo muy en serio. Yo lo entiendo así al menos en las imágenes. Además, hay muchas cosas que no siento o que no me gustan si no lo veo a través de una foto que hago o de alguien que hace y bueno, pues el flamenco no es este caso en particular porque lo siento de diferentes formas. Pero ahí es donde veo eso. Podemos ver más fotos si quieres. por ejemplo esta de Natalia que podemos ver una normal podemos decir oye, pues qué bien sale tal no sé qué. Muy bien, pero le volvemos a aplicar esa sobriedad que hemos dicho y como además lo poco que se le pueden ver a lo mejor esa claridad en los ojos y lo ampliamos. Quizás más las facciones. Claro, ahí en los ojos por ejemplo no se puede ver a lo mejor esa claridad que yo le doy en esta imagen en la cual yo pues realzo un poco más esa claridad en los ojos que se ve incluso más cuanto más aleja la imagen. Son diferentes, son pequeños detalles que muchas veces no se perciben pero que le dan ese toque a esa imagen y al final pues causa el efecto que busca. Volvemos a la zona de entrada de este estudio de fotografía y vídeo. Hemos visto parte del trabajo que realiza David y ahora pues queremos conocer también esos servicios que ofrece a los vecinos y vecinas sobre todo pues bueno ya no solo que diga uy me tengo que hacer unas fotos de carnet voy a acercarme a la tienda como desde aquí de David a hacerme la foto. No, hay más cosas y más servicios con los que pueden contratar siempre es bueno como él decía que abriste este negocio con la idea de que la gente muchas veces pues no se acercaban a hablarte a preguntarte porque desconocían qué tipo de servicios ofrecían así que vamos a hacer un repaso y lo más importante vamos a invitar a los vecinos a que se acerquen hasta aquí. Vamos a empezar pues por comentar o por dar a conocer cuáles son esos servicios David. Muy bien pues bueno lo principal también fotografía y vídeo eso sí lo hacemos en todo tipo de eventos eso no hay ningún problema tanto con dron como sin dron como suena un poco raro así pero bueno tanto dron como sin dron como solo dron como solo foto como solo vídeo todo eso lo trabajamos también hacemos ciertas organizaciones de eventos como puede ser nosotros pues somos uno de los organizadores de Castillo Blanco y Acción también hemos participado pues haciendo fotos en carreras en eventos deportivos hemos también con vídeo hemos hecho diferentes cosas pero no solo trabajamos eso también la impresión de fotos desde hasta bueno incluso en gran formato hacemos diseño de cartelería y demás y también pues enmarcamos nosotros no somos bueno yo no enmarco personalmente algunas veces sí pero bueno pero sí que lo mantenemos contactos con diferentes empresas que enmarcan y también pues lienzo FOA en fin y también ah bueno y pasamos también de VHS a digital que eso es algo que últimamente se está estilando mucho y con revelados de fotos también lo hacemos revelados de carrete David comentabas antes pues bueno esa edición de fotos es verdad que ya se lleva mucho pues me llevo todas las fotos en un pen pero bueno hay generaciones que les gusta todavía pasar página ya no se llevan esos álbumes en los que se pegaba la foto como era el estilo clásico sino estos álbumes que son álbumes digitales con los diseños digitales en los que se hacen los mismos montajes y que bueno pueden ver un poco así el resultado vamos a verlo es un poco más álbumes más personalizados o sea al final como se puede ver la portada bueno este álbum es de 2019 pero esto ha sido un poco porfolio este soy yo pero no lo tengamos en cuenta simplemente yo incluso diseño la portada y contraportada que en este caso Americano Films y aquí se vería claro y esas fotos ya editadas pues como quedarían de forma impresa claro y directamente saldrían en el álbum como pueden ver pues aquí hay diferentes fotos que he estado haciendo tanto de retratos como puduar como por ejemplo de eventos deportivos cuando estuve colaborando con el sevillista del sevilla femenino del división de honor del sevilla atlético etcétera no solo las fotografías como tal se pueden imprimir sino que se pueden hacer montajes exacto como se puede ver la unión de varias fotografías exacto esta unión de varias fotografías pues es un montaje que al final hice en el que cogí diferentes ángulos de la cámara simplemente cogí diferentes ángulos de la cámara como puede ser donde se le veía más a él donde se le veían a los dos justo desde el frente y donde se le veían más a ella y ahí hice un montaje para que se vieran y ya después pues las normales típica impresión y demás pero que requieren al final de esa edición que hemos dicho y de un poco del trabajo del fotógrafo David lo importante el bolsillo vamos a hablar tenemos tarifas cerradas cómo hacen los presupuestos vale nosotros hacemos presupuestos normalmente personalizados tenemos unos estándares de precios y demás pero lo hacemos lo más personalizado posible porque no todo el mundo busca lo mismo hay gente que busca solo fotos gente que busca fotos impresas gente que busca el álbum gente que busca entonces intentamos hacer un poco todo también por si necesitan el recuerdo necesitan fotomatón al final en la boda con un poquito hacerlo adecuado tanto al bolsillo como a lo que busca esa pareja o la persona que venga a contratar los servicios entonces ¿qué es lo que tienen que hacer los vecinos? simplemente pues o acercarse o coger mi número hablarme que mi número es 666-332-510 por si quieren saberlo así rápidamente acercarse simplemente y preguntar y a partir de ahí pues instalaré una conversación con ellos para yo saber qué buscan y les daré el presupuesto lo más ajustado a lo que ellos buscan posible bueno pues si no quieren hablarle por whatsapp o llamarle también pueden acercarse hasta aquí hasta este estudio de fotografía y vídeo en Avenida de la Paz número 17 número 17 ¿qué horario tienes? pues los horarios ahora mismo son de 10 a 1 por la mañana de lunes a sábado y por la tarde solo abriría en 3 semanas que serían de 5 a 8 David yo creo que más o menos hemos hecho un repaso la gente ha podido conocer así a grosso modo pues cuál es el trabajo que realizas así que la cámara es tuya una vez más haz la invitación a los vecinos y vecinas para que vengan y por lo menos te conozcan que es lo más importante exacto bueno simplemente animaros a pasaros por aquí por mi local a que conozcáis un poquito no solo a mí sino a mi trabajo y podáis hablar un poco una conversación sobre fotografías o sobre los servicios que queráis contratar para vuestros eventos y